Los directamente beneficiados por el Banco de Alimentos disfrutaron de la tradicional posada que se organiza año con año en el lugar conocido como los terrenos de la feria. A muy temprana hora se observaron las enormes filas de acceso. Estamos ahorita recibiendo alrededor de 15 mil gentes. Los beneficiarios están siempre esperanzados a este gran evento que se organiza gracias a ITV, a Fundación Cradler, a todos los voluntarios y Banco de Alimentos que está siempre dispuesto a llevar a cabo esta gran fiesta. Una posada navideña que es con el único objetivo de brindar alegría y compartir con ellos un día de servicio y de amor a los que menos tienen. Por parte del gobierno del estado acudió al evento Jaime Bueno Certuche, director general del DIF Coahuila y reconoció la labor de este organismo. En esta ocasión nos sumamos una vez más a este gran esfuerzo, 15 años ininterrumpidos de estar realizando esta posada. Habla del compromiso, habla de las grandes ideas del Banco de Alimentos y cada vez suman a más personas. Vemos ahora a la Universidad Autónoma de Coahuila, al municipio, vemos también a la Fundación Daimler Cradler, HIV también muy presente en esta posada. Y obviamente beneficiarios, niños, niñas, familias que se dan cita a este importante evento donde se trata de consentirlos, se trata de festejarlos y de hacerles ver que son muy importantes para la sociedad. Rifas de regalos a los niños, espectáculos al aire libre, brincolines y payasos, fueron parte de las actividades a disposición de los asistentes a esta posada. Con la imagen de Marco Gamis para RCG informó, Enrique Hurtado.